Muy buenas, programa número 54. Bienvenidos, estamos a finales de septiembre, ya queda muy poquito para que llegue PlayStation a enviar a nuestras casas, es que el próximo 13 de octubre la realidad virtual aterriza en las consolas. Y en la charla de hoy contamos con el equipo de Superlumen, con los que hablaremos sobre su trabajo con Video 360, y además nos hablarán de su juego Sanatorium. Arrancamos el bloque de noticias, un bloque de noticias que va a ser hoy un tanto más breve de lo habitual, ya que vamos a hacer un repaso de los principales titulares. Y bueno, como hemos adelantado al principio, empezamos con Sony, ya que llega el 13 de octubre, y hay novedades en cuanto a las consolas. PlayStation 4 Neo, ahora es PlayStation 4 Pro, tiene más potencia, lo que permitirá sacarle más partido no solo en los videojuegos tradicionales, sino también en realidad virtual. Por ejemplo, alcanzar 90 frames de manera nativa, para aquellos que estuvieran pensados a 60, en las anteriores consolas, su precio será de 400€ y llegará el 10 de noviembre. Y bueno, aquellos que todavía no hayáis podido probar PlayStation VR, recordad que podéis hacerlo en VRgate en Madrid, o si tenéis suerte y en vuestra ciudad algún centro dispone de alguna unidad. Y continuamos hablando de hardware, y es que Qualcomm presenta el Snapdragon VR 820, un HM de autónomo que no requerirá de PC externo ni de teléfono, ya que lo llevará todo integrado, y además contará con posicionamiento absoluto gracias a dos cámaras delanteras, y no solo eso, sino que también tendrá seguimiento ocular, para poder utilizar técnicas como el 4-Bited, y sacar mayor rendimiento del hardware disponible. Estará a finales de año en kit de desarrollo, y se espera que la versión comercial llegue para principios de 2017. Y por otro lado, se ha filtrado el precio y la fecha de lanzamiento de Oculus Touch, aunque bueno, es una filtración, no es oficial, y se espera que esté disponible para el 21 de noviembre, a un precio de 199€. En Reino Unido recientemente ha salido 190 libras, por lo que en el Oculus Connect, que está a la vuelta de la esquina, imagino que ya aclararemos todo el tema, sabremos cómo funcionará esa precompra, y si además estará disponible en tiendas físicas. Y seguimos hablando de Oculus, y es que con la última actualización, la 1.8, han introducido Guardian, un nuevo sistema de alerta para escala de habitación, o simplemente si vamos a jugar de pie, que nos avise de los límites, y bueno, esto para todos aquellos que tengáis HTC Vive, ya sabéis cómo va, esa pared virtual que nos aparece, si nos acercamos al límite de la habitación. Y además, buenas noticias para la realidad virtual, ya que el cortometraje Henry ha ganado un Emmy, lo cual no es la primera vez que ocurre con una experiencia en realidad virtual, pero sí la primera vez que algo creado íntegramente para la realidad virtual, se lleva este galardón. Y buenas noticias para los amantes de la saga Alien, quien nos recuerda Alien Isolation con DK2, es que SEGA ha comentado que están trabajando en un nuevo título, que anunciarán próximamente, y además han recordado que precisamente eso, hace tres años, que trabajaron con Alien Isolation, tenía soporte para DK2, y tocábamos uno de los archivos de configuración, y dejan la puerta abierta, quien sabe, para que vuelva Alien Isolation. Y seguimos con buenas noticias, y es que Rawdata ha recaudado un millón de dólares en un mes. El título desarrollado por Surbius, un shooter de primera persona, en el que tenemos que sobrevivir a oleadas de robots y diferentes enemigos, y además cuenta con cooperativo, pues ha logrado esta hazaña, que se convierte en el primer juego de la realidad virtual, en conseguir, pues recaudar en tan poco tiempo, esta cifra de un millón de dólares. Muy bien, y entramos en tiempo de charla, y tenemos por aquí al equipo de Superlumen, saludamos primero a Juan Casinello, Super Space Code Developer, hola Juan. Hola, y por aquí también tenemos a su compañero Chema Coca, Super Communication Chief, hola Chema. Hola chicos, ¿qué tal? Y también nos acompaña Juanlo, hola, ¿qué tal? Aquí, Super Juanlo, hola, ¿qué tal, Robiano? También quiero ser super igual que ellos. Muy bien, pues hacemos la misma pregunta que todos nuestros invitados sufren aquí siempre, que es, ¿cuándo nace vuestro interés por la realidad virtual y cómo? ¿Y cuál fue el primer dispositivo que pudiste probar? Bueno, hablo yo en primer lugar, pues en mi caso fue hace como dos o tres años, aquí en Murcia, en mi ciudad, que un colega me llamó, pues ahí súper, súper nervioso, tienes que probar una gafa de revirtual que he comprado en un Kickstarter, en un crowdfunding, tienes que probarlo, tienes que probarlo, y bueno, me comentó el rollo este, me contó la historia de Palmer Lukey, las de K1, en fin. Total, es que yo tres salí de trabajar y fui ahí a su casa, como buen fricazo que me considero, fui ahí con expectación, a ver qué estaba pasando, y nada, ahí probé las de K1, probé la montaña rusa y me flipé completamente. Me flipé porque era algo completamente distinto, aunque mareaba un poco y tenía los ojos vidriosos, llorando completamente después de la experiencia. Así que nada, se lo comenté a Chema. Y Chema, ¿tú dónde lo probaste? Pues yo lo probé en casa de Juan, de hecho se lo dejó su amigo, el famoso amigo este que había participado en el Kickstarter, y bueno, yo de toda la vida había sido un amante de los videojuegos y siempre había ido ahí como eso de la radio virtual, como el tema tabú, que parece que íbamos ya a estar viviendo en mundos virtuales de hacía no sé cuántos años, pero esta vez parecía que ya sí que sí, así que fui con muchas expectativas y la verdad es que fue espectacular. Me mareé, pero estuvo muy bien. Pero te convenció. Sí, me convenció, me convenció. Me convenció porque vi que había potencial ahí, no era ya como otras cosas que habíamos probado, bueno, que te vendían antes. Pues mira, es raro que te marearas con la montaña rusa, ¿no? Cuando, quizá más normal, mareas en Tuscany, sobre todo cuando cogías ahí con el gamepad y hacías locuras. No, yo creo que la montaña rusa, la verdad es que, aunque estás quieto mirando para los lados y tal, pero es una experiencia intensa. Bueno, yo recuerdo que cuando probé la montaña rusa después de esa, me dijeron lo de, bueno, cuando tomé mi colega este, bueno, ahora coge el gamepad y ponte aquí, que esto es simplemente una casita aquí, ¿no? Como en la Toscana italiana, que no pasa nada, tú tranquilo, tranquilo. Y claro, giré la cabeza corriendo y ahí ya me quité la gafa, tío. Bueno, hasta que hemos llegado hoy. Tú me, te pegó el cebollazo ahí. Sí, sí, sí. Ya, será auténtico de TK1, madre mía. Por aquí lo tengo todavía. Sí, firmado por Palmer Lucky. Esa es muy bien. Muy bien. Pues nada, pues contarnos cómo surgió Superlumen, qué es Superlumen. Bueno, pues Superlumen es un superestudio, como su nombre lo indica, especializado en crear experiencias en 360 grados y tanto reales como digitales. ¿Y cómo surgió Superlumen? Bueno, pues nosotros siempre, como hemos comentado antes con el tema este del TK1, somos unos entusiastas y unos amantes de las tecnologías y los juegos, de que éramos niños. Y bueno, pues he estado muy al tanto desde aquella probatura con el TK1 de cómo está evolucionando el tema de la red virtual. Y hicimos ahí un estudio, un pequeño estudio de mercado, cómo estaba en España e incluso en Europa, ¿no? Que está ahí como avanzando y tal. Y al final decidimos liarnos la manta a la cabeza, dejarnos nuestros propios trabajos, dedicarnos a lo que, a transformar nuestra pasión en negocio. Así que, pues nada, básicamente así se nació Superlumen. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos creados, llevamos un año y pico, pero lo que es con el tema dándole vuelta llevamos bastante más tiempo. O sea, que empezaste ya con DK2, ¿no? Bueno, sí, la empresa sí nació con DK2, pero nosotros ya estamos haciendo cosillas con DK1. Nada más salir ya estamos ahí probando. ¿Y estáis al 100% dedicados con realidad virtual o tocáis también realidad aumentada? No, de momento solo trabajamos con realidad virtual y sobre todo con el tema este de los vídeos 360 grados, imágenes y todo ese tipo de experiencias. Entonces, ¿el vídeo 360 es, digamos, lo que más tocáis? ¿Es lo que más os demandan? Sí, es lo que más nos demandan. Es que es un servicio, el tema este del 360, que ahora mismo se está popularizando mucho en todos los sectores. Entonces, cada vez más se ven en eventos de cualquier sector, yo te digo arquitectura, inmobiliaria, en todos esos eventos están sacando cosas relacionadas con el vídeo 360. Entonces, al final los clientes van buscando ese tipo de servicios. Y también hacen anuncios en 360, las grandes marcas, ya sean de moda, de repente graban la Madrid Fashion Week que la grabaron en 360. En fin, que eso es lo que más popular está siendo ahora mismo. Se está popularizando y lo que más nos demandan los clientes, sí. El vídeo 360 es que también es como, por lo menos como pensamos, es como un paso intermedio entre lo que es tan acostumbrado la gente, que es el vídeo tradicional y la realidad virtual. No es dar un salto tan grande como ya meterse en una experiencia inmersiva y demás, que es ya más tipo videojuego, tienes que tener algo cierto de estar más familiarizado con ese mundillo. Mientras que tú un vídeo, una foto 360, se lo pones a una persona que no haya jugado nunca un videojuego y puede disfrutar la experiencia, pues, igual. Es como más asequible para la gente. Sí, no tiene que preocuparse de interactuar, de moverse, de tal, de cambiar. Simplemente, pues, es espectador y como que resulta más fácil, ¿no?, para empezar. Claro. Aparte, que no le da tanto miedo como un videojuego. Ahora mismo le pones a una persona que no juega en un conjuego, pues, no sé, en cualquier familiar, ¿no?, le colocas un mando ahí en las manos y se asusta mucho. Una gafa y un mando, pues, imagínate. En cambio, le colocas la gafa y un vídeo o una imagen de París, por ejemplo, 360, y, bueno, la disfrutan que no veas. O sea, si es que ya empieza a correr la voz entre sus amigas, hablo, por ejemplo, el caso de madres y abuelas, etc., ¿no? Y al final todo el mundo ve esto con otros ojos. ¿Y qué tipos de cámaras o técnicas utilizáis para la grabación de 360, ya sea vídeo o imagen? Pues, tenemos varios tipos de cámaras. En función del producto que queremos tener al final y la calidad del mismo, usamos unas u otras. Realmente tenemos cámaras reflex, que son de muy buena calidad y el resultado final es muy bueno. Luego también tenemos las GoPro con su rig, etc., etc., que son como más duras, como si dijéramos. Y luego también, para hacer vídeo en directo en 360, tenemos una cámara que lleva auto stitching y que se cose en directo, etc., etc. Y, bueno, pues, o sea, nos permite, tenemos esa posibilidad por otro lado. Pues es una Ali, se llama Ali, Ali Cam. Entonces, con esa cámara no tenéis que hacer nada de postproducción y demás. O sea, todo es... Claro. Lo que grabáis lo emitís en directo y aparte lo podéis guardar y luego volver a verlo cuando queráis sin tener que editar nada ni coser ni nada de nada. O sea, efectivamente, efectivamente. Lo malo, una cosa que tiene mal esa cámara es que la calidad que tiene de imagen al final no es tan buena. Y, bueno, y luego aunque te haga el cosido, te facilite el tema del cosido, pero siempre hay que hacer algo de postproducción para tocar temas de talonaje, colores, iluminación y, bueno, darle un resultado al final que sea más profesional. Te tengo que parar ahí. No, lo digo por la palabra talonaje. ¿Qué quiere decir? Pues es lo que hemos dicho. Es tocar todo el tema de colores y de iluminación y darle cierto ambiente a la imagen del vídeo que estás creando. Si quieres un ambiente frío, pues tienes que tocar unos colores. Si quieres mostrar un ambiente más cálido, pues tocas otros. Todo ese... Y ya que estamos explicando, seguro que hay gente que no conoce el término cosido que es tan habitual en el tema de 360. ¿Podéis explicarles también qué consiste el cosido? Sí, claro. Pues eso es el cosido. Hay que llevarlo a cargo cuando tú usas, por ejemplo, como has dicho, 6 GoPro para grabar o crear una imagen en 360 grados. Realmente son 6 cámaras diferentes que emiten 6 imágenes diferentes. Lo que tienes que hacer luego es que juntar todas esas imágenes, coserlas, que es lo que hemos dicho, el juntarlas es coserlas y para crear una sola imagen 360. De todos modos, toda esta información podéis verla en nuestra página web. Creamos semanalmente un post explicando las técnicas de cosido y quien esté interesado puede entrar ahí, incluso las diferentes cámaras, diferentes vídeos, etc. Muy bien, Juan. Muy bien, pues ya que lo has soltado, dinos cuál es la página web. Sí, superlumen.es Perfecto. Ahí resolverán todas las dudas que pueda tener la gente sobre el vídeo. Muy bien. Y de cara a... Bueno, ahí me surge la curiosidad de saber cómo controláis el tema de la escala en ese tipo de contenidos y creéis que afecta mucho la posición en que una persona se encuentra a la hora de ver ese vídeo. Quiero decir, que esté sentado, que esté de pie. Sí, claro. Pues la escala la controlamos. Al principio fue un poco prueba y error. Es también conocer el material con el que estás trabajando, en este caso las cámaras, porque no todas las cámaras arrojan el mismo resultado. Entonces tuvimos que ir probando y ya tenemos cogidas referencias en cuanto a, pues, hasta dónde podemos grabar, qué distancia, etc. Y en cuanto a lo de si afecta la posición, nosotros tendemos siempre a intentar coger una altura que no llega a ser tampoco el de una persona de pie, es un poco intermedia. Entonces, bueno, es también un poco de probar. Hemos considerado, tras muchas pruebas, que esa era la mejor posición. Pero siempre hay alguien, es un poco, como si fuera un subjetivo. Siempre hay alguien al que le parece que está muy alto, otro que le parece que está más bajo. También depende de que la persona sea más alta o más baja, pues, no se encontrará igual dentro de lo que está viendo en las gafas de realidad virtual. Bueno, tengo que decirlo, pero es que esta pregunta viene porque es lo típico que seguro que ha pasado a muchos de vosotros, que estáis con la guía arbiar y tal, y llega algún amigo que no lo ha probado nunca y dice, oye, le pones algo y dice, oye, ¿y el porno? ¿Cómo se ve aquí? Y entonces justo me recuerdo que me decía un amigo, y dice, mira, si te pones sentado, la escala ya se ve genial. Y es verdad, tenía razón. Cuando te sentabas, parecía de verdad que te estaban haciendo todas esas cosas. Un amigo, ¿eh? Siempre era un amigo. Sí, sí. Un amigo que me contó que yo no... Sí, sí, yo no veo esas cosas. Pues, y eso es en cuanto a... Ya que hablamos de lo del tema del vídeo y los problemas que... Los desafíos que tenéis, ¿habéis llegado a hacer algo con vídeo 360 estereoscópico? ¿O lo tenéis en mente? Sí, lo tenemos en mente. Lo tenemos en mente. Y de hecho, hemos empezado ahora a hacer pruebas con vídeo... Perdón, con sonido holofónico. Para los vídeos en 360. Pero el siguiente paso que queremos dar... Explica ese término, por favor. Sí, el vídeo holofónico es como si dijéramos el sonido en 360 grados. Que según hacia donde tú estés mirando, el sonido te llega desde un sitio o desde otro. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo en 360 de un concierto, pues si miras hacia el escenario, vas a notar que el sonido te está llegando desde el escenario hacia ti. En cambio, si te das la vuelta, te va a llegar por la espalda el sonido del grupo de música. ¿Vale? Eso es lo que es el sonido holofónico. Y así, bueno, así se consigue con este sonido holofónico, se consigue una experiencia muchísimo más realista. ¿Este término es un sinónimo de sonido posicional o sonido binaural o...? Efectivamente, es lo mismo. Nosotros es que lo decimos porque, bueno, un chico con el que hemos estado trabajando este tema, que es experto en sonido, nos dijo lo del sonido holofónico, así que nos lo hemos aprendido muy bien. Pero sí es lo mismo que el sonido, efectivamente, lo que tú has dicho. ¿Y tenéis algo hecho ya? ¿Tenéis alguna cosa que podamos ver próximamente? ¿O estáis de momento experimentando? Estamos experimentando. Tenemos hechas varias pruebas de sonido, las cuales han salido bastante interesantes. Y el siguiente paso que queremos dar ya es empezar con el vídeo estereoscópico. Pero esto, como van saliendo cosas nuevas cada día, te pones a investigar con una y te lleva un montón de tiempo y tienes siempre cosas en el tintero, pero tienes que irlas sacando poco a poco, porque no damos abasto. Entonces, el añadirle ese 3D, o sea, la visión estereoscópica, ¿creéis que merece la pena? O sea, a la hora de, bueno, llegar un cliente, ¿se lo ofreceríais o simplemente creéis que no merece la pena porque requiere más, o sea, mucho más trabajo? Pues depende del cliente. Porque si es para un cliente experimentado en este tipo de vídeos, sí que notas la diferencia, ¿no? Como sería, por ejemplo, vuestro caso, o nuestro caso, que veis un vídeo estereoscópico, ¿cómo se notan aquí las diferentes capas, no? Y ese 3D, por decirlo así, de alguna forma. Pero en cambio, hay otro tipo de cliente que al ver la foto en 360 ya creen que tienen profundidad la imagen, ¿sabes? Entonces no merece la pena ese, digamos, ese... crear ese vídeo porque aparte en el presupuesto también... Un sobrecoste, ¿no? Que él tampoco entiende. Entonces, dependiendo del cliente, ¿lo usamos o no? Sí, porque además el cliente, digamos que si le sirve con el vídeo normal, en monoscópico, pues se ahorra un dinero también y probablemente le interese más, claro. Claro, claro. Aún así, sí que le mostramos vídeos de ejemplos de estereoscopía. Sobre todo estos que van también más sacando continuamente Samsung, que son también muy espectaculares y tal, para que él vea la diferencia claramente. Pero también es verdad que yo personalmente creo que el hacer estereoscopía, la experiencia es mucho mejor si son cosas generadas por ordenador que en vídeo. En vídeo no llega a crear una experiencia 3D, sensación de 3D tan real, por lo menos de momento, como lo hace con los contenidos generados por... Sí, a lo que he hecho en Unity o en Unreal. Efectivamente. Nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en la Giscón, que fue cuando probamos la famosa montaña rusa de Samsung, que era un vídeo plano, ¿no? 360 plano, y lo que pasa es que los asientos se movían y demás. Y claro, nosotros al sentarnos ahí decíamos, ¡pum, esto es plano, vaya castaña, esto va a ser un rollo! Y bueno, vamos, totalmente equivocado. Simplemente cuando empezaron a moverse las sillas y nos empezó a subir esa sensación por el estómago, que es que yo la recuerdo de la montaña rusa del DK1 incluso. O sea, que es que un vídeo monoscópico, acompañado con otros eventos externos, como en este caso el movimiento de las sillas, hace que tu mente cambie totalmente el chip y alucinas igualmente. Totalmente de acuerdo. Desde luego que lo disfrutamos. Habrá que ver cuándo algún día podremos tener estas cosas en casa, ¿no? Ya a un precio razonable. Sí, un sillón que se mueva. Muy bien, pues ya que hablamos de algún día, os lanzo aquí una preguntilla un poco a futuro, que es que si creéis que tendremos vídeo 360 estereoscópico, con posicionamiento absoluto, aunque sea sentado o puesto a soñar, con escala de habitación. ¿Puedes pedir? ¿Puedes pedir? Claro. Pues esto avanza a tal velocidad que estamos convencidos de que seguramente algún día sí que podremos ver vídeo 360 estereoscópico, con posicionamiento absoluto. De momento solo nos podemos imaginar cómo se podría hacer. Hemos estado aquí dándole vueltas a la cabeza y tal, Juan y yo, y se nos han ocurrido ya algunas cosas. O sea que seguro que alguien está pensándolo por ahí y tiene ya mucho andado. Pues ya sabéis, si lo sacáis seguro que triunfáis. Pues se nos han ocurrido algunas cosas, ¿eh? No lo vamos a decir aquí por si acaso nos chafáis la idea, pero ahí tenemos cosas de la gente. Oye, y otra de las tecnologías de las que se habla mucho últimamente, bueno, hace ya bastante tiempo y hemos visto cosas alucinantes, es el tema de la fotogrametría, ¿no? Para utilizar fotografías, digamos, imágenes reales para luego hacer composiciones por ordenador. ¿Habéis tocado algo de esto o tenéis... ¿Qué nos podéis contar? Pues hemos estado haciendo algunas pruebas, también en cuanto a fotogrametría, pero sobre todo de objetos. No a nivel de habitación, pero sí a nivel de objetos. Y bueno, es una cosa que lleva mucho, necesita mucha potencia de equipo. Y bueno, nos han salido algunas cosas bastante curiosas, pero bueno, no sabemos todavía, no lo hemos podido aplicar a ningún proyecto que no se aprueba. No hemos tenido la oportunidad todavía. De momento lo tenéis un poquito en IMAXD, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Que como ya te he dicho antes, hay tantísimas cosas que o empiezas a centrarte en algunas, o si no, acabas loco de un día para otro, probando un día una cosa, otra otra, otra otra, otra otra. Y es que es un mundo tan apasionante que realmente tendríamos ganas de probarlo y desarrollarlo todo. Pero hay que ser selectivo porque si no, nos vamos, se nos va el tiempo y no concretamos en nada. En eso estaba probando yo, o sea, en eso estaba pensando, ¿no? Que es que realmente como os movéis en un terreno, en un mercado que realmente ahora mismo todo el mundo está probando cosas nuevas, se está experimentando constantemente. Y yo creo que a veces es complicado, ¿no? Decir, bueno, me tengo que centrar en esto que necesito facturar, que necesito dar, pero por otro lado me gustaría poder investigar, probar, a ver qué nuevas técnicas puedo utilizar. O sea, que es lo que tú dices, ¿no? Que es complicado equilibrar un poco la balanza, ¿no? Por un lado que te permita ser competitivo y poder ofrecer cosas únicas que no ofrezca todo el mundo. Y por otro lado, pues claro, centrarte un poco en, pues eso, en trabajar, en facturar y que se hay que cuadrar en los números. Es muy, muy complicado. Pero bueno, pero ahí estamos. El problema que tenemos es que Juan y yo, los dos hemos estudiado, hemos hecho una ingeniería y todo el tema del probar y el desarrollar y este tema, nos gusta mucho. Y si nos van las horas, vamos, con cualquier cosa. Pero bueno. ¿Y qué tipo de trabajo os suelen encargar para este tipo de contenido 360 que solís hacer? ¿Hay algo aparte de vídeos de conciertos? O sea, ¿algo más fuera de lo común? Pues más que fuera de lo común, ya te digo, como he comentado antes, en muchísimos ámbitos, en las ferias, por ejemplo, de inmobiliarios, están sacando el BIO 360 aplicado ese servicio, ¿no? Entonces, de repente, tenemos una avalancha de gente, por ejemplo, este verano, con el tema de las inmobiliarias, llamando que qué era eso del 360, que cuéntame, cuéntame cómo va todo ese tema. Y previamente tuvimos otra avalancha de arquitectura, de arquitectos, ¿sabes? para mostrar sus casas y tal. Y bueno, y ahora ha empezado la fiebre de las ferias, ¿no? Todo el mundo quiere poner algo así chulo en su stand de VR para atraer a más gente y bueno, algo descriptivo, algo chulo y sobre todo muy original. Así que luego tuvimos otra avalancha también de grupos de música. No sé qué pasó, que fue como varias semanas que muchos grupos se han visto que, bueno, grupos como, por ejemplo, Muse, sobre todo grupos extranjeros muy potentes, ¿no? Habrían hecho grabaciones en 360. Entonces, como eso posiciona muy bien y publicita muy bien a la banda, ¿sabes? Pues a todo el mundo le entró la fiebre también del grupo de música. Sí, parece como si se corría la voz, ¿no? Sobre un segmento del mercado, los arquitectos, los arquitectos, y de repente uno lo prueba, se lo dice a los demás y todo el mundo como loco, ¿no? Nada va a pedir. Sí, yo creo que en la publicidad también, que bueno, hay mucho en televisión. Entonces, bueno, pues empiezan a poner también lo de la moda. Samsung ha grabado el evento entre 60. Incluso lo vi anunciado en el Ola, la revista. No me preguntes por qué lo vi, pero sí, en el Ola es la revista. Era en la peluquería, Juan estaba en la peluquería. Y le dije a la gente, mira, mira, yo trabajo en esta caja. Y todos, ah, qué chulo eso que es. O sea, que al final estamos hablando de que detrás de toda esta tecnología hay marcas muy potentes, como, por ejemplo, Oculus, Samsung, Facebook. Y les interesa publicitarlo lo máximo posible. O sea, y aplicarlo a todo este tipo de, a cualquier sector. Oye, y una cosa que os quería preguntar, porque vosotros ya hemos comentado que lo vuestro es el vídeo y tal, pero sin embargo me consta que habéis hecho también vuestros pinitos con el tema de los juegos, ¿no? O sea, como un estudio como el vuestro, que principalmente se dedica a este tipo de servicios, cosas para empresas y demás, ¿cómo decidís un día? Venga, vamos a hacer un juego. Pues por varias razones, varias razones. Bueno, la principal y primera de ellas es que un videojuego nos permitía llevar al límite muchas de las cosas que hemos estado aquí practicando, ¿vale? Nos hemos estado desarrollando, pues yo que sé, jugando con la tecnología, pero eso nos permitía aplicar toda esa tecnología en un proyecto real y además bastante puntero, que nos permitía aplicarlo todo a un solo proyecto. Luego está también el porqué, como siempre hemos hablado antes, somos unos apasionados de los videojuegos, uno de nuestros sueños era crear un videojuego y pues no pudimos dejar pasar la oportunidad tampoco. Y luego, la tercera razón es por tema de imagen de marca y de visibilidad. Todos estos vídeos que hemos estado hablando, etcétera, etcétera, te dan un cierto renombre, pero de cara al gran público también el asociar tú el nombre de tu empresa con un videojuego, sobre todo que los markets ahora mismo de videojuegos en cuanto a red virtual no están muy, muy poblados, pues el meter un videojuego en alguno de los markets que hay pues nos iba a dar bastante visibilidad. Así que, pues nada, esas fueron las razones principales. Y así es como nace Sanatorium, el videojuego. Entonces, háblanos un poco de Sanatorium, ¿no? Bueno, pues nada, Sanatorium es una aventura inversiva en la que tenemos que elegir nuestro camino a través de diferentes localizaciones. Como empiezas en un viejo sanatorio abandonado y ahí, pues te despiertas de repente, no sabes dónde estás, ves cadáveres a tu alrededor y entonces tienes que, intentas escapar ahí ante tu despertar ese que tienes ahí que no recuerdas nada, intentas escapar a través del bosque, etcétera, con diferentes salidas. Así que, bueno, pues el juego tiene diferentes acertijos, va recuperando información sobre dónde estás, cómo poder salir, quién anda detrás tuyo y ese tipo de argumentos que tiene el juego. Yo el videojuego tuve ocasión de probarlo y la sensación que me dio la primera es que es un homenaje, ¿no? Como a las aventuras clásicas de toda la vida, ¿no? Me acordé mucho del primer, del Indiana Jones, de Lucasfilm, la aventura aquella y eso en ese estilo, en plan, sobre todo por algunos de los mensajes, decían, no puedo coger eso, no puedo utilizar esto. Tenemos que decir que somos muy, muy fans de las aventuras gráficas clásicas, de la época dorada de Lucas Field Games y Lucas Arts, y bueno, etcétera, que ya cambió un montón de veces de nombre. Y sobre todo, bueno, al ser más con imagen real, es un poco un, bebimos un poco de una aventura que se llama Lost in Time que combinaba fotografías reales con vídeos y la verdad es que es muy parecido eso a lo que aplicamos en Sanatorium. Muy, bastante parecido. Solo que el vuestro es en 360 grados, claro. Solo que el nuestro, efectivamente, es en 360 grados. ¿Y qué duración tiene el juego así de media y permite rejugarlo? Sí, claro. El juego tiene varios finales y cada vez que termino uno de los finales pues vuelve a empezar. O sea que puedes estar ahí y luego contaré alguna anécdota sobre ese tema de rejugar muchas veces. Y la duración, pues, depende del final porque hay finales nada más empezar. O sea que depende un poco de ti. Pero la media suele estar en media, ahora 45 minutos. Y la elección de las imágenes reales en lugar de escenarios pues esos hechos por ordenador. Pues sobre todo por cuestión de tiempo porque desarrollar todos esos escenarios hechos por ordenador hubiéramos tardado mucho más tiempo y además, pues bueno, porque ya como estuvimos inmersos en todo el desarrollo en esa primera fase de creación de Superlumen estábamos más en contacto con todo el tema de sacar el partido a las cámaras de 360, etcétera, etcétera. Pues nos pareció una buena forma de, ya hemos dicho, de aplicar todo eso. También estábamos buscando un tipo de experiencia que fuera hiperrealista, ¿no? Estamos buscando que la gente, que el usuario tuviera la misma sensación que vemos cuando se prueban, por ejemplo, las fotos que mencioné antes de París, ¿no? Que es hiperrealista porque es una foto como tal. Entonces buscamos ese tipo de juego de terror que no fuera hecho en 3D, ¿sabes? Aparte que, aparte por lo que hemos comentado antes de nuestra afición por los juegos esos retros, ¿no? De ochenteros totales que en su época nos gustaron mucho y ya nos vemos, por desgracia. Y entonces, bueno, para grabarlos tuviste que ir a un sitio, ¿no? O sea, tuviste que buscar una localización real que os proporcionara la ambientación que necesitabais para el sanatorio. Un manicomio. Bueno, el juego, aunque se desarrolla en la misma localización, en el propio juego, ¿no? O sea, va saliendo de ese dicho sanatorio. Es que no quiero contar mucho más del juego. Quiero que lo probéis, que lo pruebe todo el mundo. Y bueno, en un bosque y tal, está grabado en varios días y localaciones completamente distintas. Pero sí, tuvimos que estar en un sanatorio y además un sanatorio que daba bastante miedo. Nos queñamos mucho, lo reconocemos. Y además, intentamos que no ocurriese y nos fuimos corriendo aunque tuvimos que filmar escenas oscuras y de noche, pero con el coche en marcha ya para salir corriendo, ¿eh? Ya lo digo. Imagino que el motivo de que sea 360 plano también es por el tiempo, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Bueno, es que no lo hemos comentado antes, pero siempre tenemos en mente, Chema y yo, bueno, y el resto del equipo de Superlumen, el crear un videojuego, ¿no? Como estábamos comentando antes por nuestra afición y tal. Y entonces vimos la oportunidad de participar en el evento este que hubo del Espíritu Santo aquí en Murcia, en el Transmedia Espíritu Santo Festival y queríamos participar, vimos la oportunidad de participar con un videojuego. Y entonces, ¿qué pasó? Que teníamos dos o tres semanas máximo para todo el desarrollo completo. Y entonces ahí vino la prisa para, bueno, para hacer el guión, la narración, para todo el tema que fue bestial el trabajo que tuvimos que hacer. Entonces no tuvimos mucho más tiempo para empezar con estereoscopía o nuevas tecnologías que no estamos acostumbrados a hacer. ¿Y qué motor habéis utilizado? Pues comenzamos, hemos utilizado un Unreal Engine y comenzamos con la versión 4.10 que eso fue, sí, hace unos meses. Pero es que como este tipo de motor gráfico se va actualizando continuamente, pues nada, tenemos que ir actualizando el videojuego. que está ya la última porque aparte Oculus nos lo pide para poder estar en el store. Ah, bueno, la última versión, claro. Sí. ¿Y por qué ese motor? O sea, quiero decir, ¿por qué es en verde Unity? ¿Soléis trabajar siempre con Unreal o...? Yo, en mi caso, yo tenía experiencia ya con Unreal y siempre me ha gustado muchísimo, la verdad, la calidad que tiene. Unity, cuando yo empecé a trabajar con Unreal hace ya un par de años, Unity todavía estaba un poco más verde. O sea, es que Unreal, Unreal se llama un motor más profesional y entonces comencé a dedicarme a dicho motor gráfico. Unity lo dejé de lado. Actualmente creo que Unity está muy fuerte, pero bueno, ya somos fan de Epic y su motor. Y bueno, has comentado del tema de Oculus, ¿no? Para subirlo. ¿Ahora mismo solo es para Gear VR? Sí, actualmente el juego solo está para Gear VR, pero estamos trabajando ahora para verlo en Oculus, para poder jugar en Oculus y en las Vive. Lo que pasa es que la experiencia nos gusta más en las Gear VR por suerte por la resolución de lo que es la imagen. Esa es mucho más clara. ¿Y para cuándo estará disponible? Bueno, ahora mismo estamos a la espera que nos diga Oculus porque lo subimos, pero bueno, estamos ahí a la espera que lo aprueben, que esto lleva un proceso burocrático increíble. Y nada, por lo menos hemos pasado a las primeras fases que son las pruebas iniciales de Oculus, pruebas técnicas que nos van diciendo que está bien, que funcionan todos los dispositivos, etcétera, pero bueno, también nos gustaría en el foro de REO Virtual poder ver gente que testeará el juego, así que en breve también en el foro pondremos alguna noticia para quien le gustaría testearlo y pasarle la correspondiente APK. Sí, seguro que voluntarios nos faltan. Ojalá, ojalá. Pues como decía antes, jugarlo, pues yo también lo estuve jugando, la versión que nos pasaste y bueno, en mi caso lo jugué de pie ya que, bueno, el tipo de experiencia pues invitaba a ello, quiero decir, lo normal es que te desplaces andando a los sitios y en algunas ocasiones notaba la escala un poco grande bajo mi punto de vista y claro, o sea, yo también soy un poco alto hay que decirlo y entonces no sé si es debido a lo que hablábamos antes de quizá la posición que utilizaste y esta que decíais una media altura os suele pasar o sea, pasa vosotros también que lo notáis grande la escala. Nosotros es que hemos jugado tantas veces que ya ni lo notamos en general pero pero bueno, hay algunas con todas las experiencias que prueba la gente siempre hay algunas que le parece que está un poco alto otro que se ve un poco grande otro que en cambio que se está un poco más bajo la percepción personal es importante en este tipo de experiencias si bien es verdad que al usar gafas perdón las cámaras para 360 muchas de ellas meten para captar todo el espectro de la imagen meten ojo de pez en las lentes etcétera y puede deformar un poco la imagen el resultado final sí que es verdad que para sanatorium usamos las cámaras reflex y son como 16 o 18 fotografías para crear la imagen 360 por lo que en teoría es lo que menos deforma la imagen al final así que pues ya te digo que puede ser un poco experiencia personal o bueno por lo que en teoría si hubiera sido renderizado o sea quiero decir si lo hicierais por ordenador quizás este problema no ocurriría claro en el ordenador no tiene ese problema efectivamente porque tú lo que generas es directamente bueno la habitación o lo que sea no tienes no tienes que hacer una extrapolación de imágenes a luego una imagen solo de todos modos ya te digo que lo hemos probado con muchísima gente bueno siempre es el objeto de estrella en los cumpleaños ¿no? como giña un poco el juego pues todo el mundo quiere ver la cara en las ferias que hemos sido también incluso en la que hemos comentado antes de Espíritu Santo de realidad virtual sí, sí recuerdo que estábamos ahí también el caso es que no tampoco hemos recibido muchas quejas de este tipo de mareo bueno de mareo ninguna mareo ninguna y del hecho de verlo un poco distorsionado no recuerdo tampoco ninguna o sea que va un poco la percepción de cada uno bueno no en sí distorsionado sino un poco más grande ¿vale? o sea quiero decir veía a lo mejor una rueda sí y a lo mejor digo hostia pues vaya rueda acá ¿no? para que me entendáis ¿no? pero que sí, sí, sí y soléis recomendar jugarlos de pie o sentado o sea cuando viene alguien ahí a vuestro stand como ha dicho en ferias los ponéis sentados o de pie pues en los stands los ponemos de pie porque no solemos tener una silla y demás lo que pasa es que cuando la gente juega de pie sí que tenemos que estar más atentos claro para que no se caigan etcétera etcétera por eso que cuando podemos los solemos sentar porque ahí no se caen y además pueden girar bien en una silla estas giratorias y no hay ningún problema pero bueno como has dicho invita a jugarse de pie porque la sensación que tienes es más bueno como si estuvieras en el sitio más inmersivo aparte claro que tú tenías que aunque sea point and click para que me entendáis que es mirar y darle ¿no? sí bueno la persona irá andando claro claro teletransportes ¿no? claro y habéis dicho que nadie que nadie se ha mareado o sea ¿no habéis tenido ningún caso de mareo? mareo ninguno mareo ninguno pánico ataque de pánico alguno pero mareo ninguno por eso es que el juego funciona bien sí sí además nos da como nos da como gustirrinín cuando la gente se asusta es como que lo hemos hecho bien ¿no? algo está funcionando que el objetivo es que se asusten pues cuando se asustan es como nos miramos y sonreímos esto funciona de hecho quiero decir que no recuerdo yo así que tuviera los típicos saltos estos tampoco quiero desvelar nada ¿no? pero vamos que no es el típico juego que estás ahí de pronto en chan chan ¿no? no no es así pero sí que intentamos jugar con la ambientación los sonidos la sensación de soledad de estar desamparado y luego tiene sus momentos esos los tiene también pero no es un juego de estar todo el rato en tensión porque te estén dando sustos todo el rato sino es más la ambientación lo que te tiene en tensión en vilo sí no nos gustan los sustos estos fáciles de películas así muy de scream y tal ¿no? que te encuentras te giras y está el tío detrás tuyo así con la cara fea es un poco más como dice Chema con la ambientación digamos la tensión ¿no? la tensión y bueno esta es vuestra primera incursión en el tema de los videojuegos ¿tenéis más planes a largo plazo no sé de sacar alguna expansión para el juego o incluso hacer juegos nuevos o bueno vais a esperar la acogida que tenga no sé ¿es un experimento o hay algo así más a largo plazo? pues nuestra intención es sacar más juegos de hecho estamos ya dándole vueltas a la segunda parte porque hay muchas cosas que nos dejamos en el tintero para esta primera parte y pues queremos ya aprovechar y sacarlas en la segunda también en función de la acogida que tenga pues bueno pues veremos si ya seguimos por este camino o probamos con otro tipo de experiencias pero bueno la segunda parte sí que la tenemos en mente ya desde hace un tiempo y esperando a ver cuando sacamos el hueco para poder dedicarnos a ella y a lo mejor vemos alguna mejor antes de las que hemos comentado antes al principio como la estereoscopía o el sonido o lo gráfico o lo fónico el problema que tienen todas estas aplicaciones también es que cuantas más cosas le meta más las cargas de peso y al final pues te quedan unas aplicaciones bastante pesadas que para un para un móvil es un poco bueno puede ser un poco problemático entonces siempre hay que jugar también con economizar al máximo y optimizar al máximo pues los recursos entre meterle cosas que no tengas entre meterle y que luego sea movible y que se pueda mover bien con estos dispositivos es una ecuación ahí hay que hay que jugar con eso también y porque además lo que veo que sí que tenéis claro es que queréis seguir apostando por las plataformas móviles o sea Gear concretamente bueno para este tipo de juego ya te digo con fotografía real o vídeo real si nos gusta más lo que son las Gear VR porque por eso porque la resolución de la pantalla pues nos permite que sea más hiperrealista por decirlo así que hemos jugado al juego con las Oculus y se ven bien pero bueno las Oculus cogen un poco más en cuanto a este tipo de fotografía estamos deseando que saquen ya los móviles con pantallas 4K etcétera etcétera para poder ya pues bueno explotarlo lo máximo al máximo bueno ahí entonces sí que vais a tener el trabajo de postproducción y demás para me imagino que será también más pesado trabajar con un vídeo de 64K que con la resolución actual que eso lo notaréis luego de cara al desarrollo pues fíjate lo que es curioso de que nosotros los vídeos ya los tenemos preparados para que funcionen ese tipo de pantallas el problema es que ahora mismo nos está limitando el hardware a los vídeos que tenemos o sea no tendríamos ningún problema en trabajar con ese tipo de vídeos sino por eso digo que estamos deseándolo porque ahora mismo el problema que tenemos es que estamos limitados por hardware en cuanto a la resolución de los vídeos muy bien y la opinión de quien lo haya probado o sea de las personas que lo han podido probar que tal bueno el juego lo hemos probado muchísima lo ha probado muchísima gente pero la mayoría de gente era gente ajena a este mundillo de revirtual al principio era un poco escéptico yo te digo como las gafas y tal que me vas a poner aquí esto que me van a comer o que me van a morir o que pero ese tipo de gente todos estuvieron muy muy contentos con el juego más sobre todo por como como crea esa tensión ver a una persona con la gafa puesta con los dedos encogidos por el resto de gente todo el mundo quiera probárselo y bueno al final genera muchas expectaciones muchas risas y en cuanto a gente más técnica del mundillo también le ha gustado bastante porque era era algo distinto a lo que a lo que estaba haciendo ya con 3D entonces pues de momento ha sido bastante positivo de hecho alguna gente que las hemos grabado mientras usaron el juego y lo hemos colgado ahí en nuestro Facebook o sea que podéis ver las sensaciones de la gente como dice Juan lo interesante también es que no hay ningún que nosotros sepamos no hay ninguna aventura que se parezca sanaturalismo con fotografía real de este tipo entonces pues gente le ha parecido cuanto menos interesante no no sé yo a ver yo lo he probado y la verdad es que me lo pasé bien no me aburrí y como has dicho luego comentarás pues claro llegué a uno de los finales y me quedé o sea me quedé ahí jodido y bueno ya que habéis sacado antes del tema pues eso contarnos un poco eso que decías de los finales y tal que antes al principio nos estabas comentando de que luego nos contarías alguna anécdota y tal bueno pues anécdota era más bien mientras estamos haciendo el juego que tenemos muy poco tiempo y bueno al final empezamos a hacer un montón de finales en los que también todo el equipo aparece como propios actores ¿no? somos nosotros los actores que aparecemos por ahí por el juego entonces pues nada nos asustamos de nosotros mismos cuando estamos jugando y llegamos a uno de esos finales y nos vemos a nosotros pues y eso que somos tanto el jugador como el malo somos nosotros bueno eso o sea quiero decir encima lo habéis hecho vosotros y en teoría lo conocéis y aún así os sorprende claro la musiquilla a fin de cuentas genera tensión aunque lo conozca el juego tiene la musiquilla ahí en el tímpano y en el cerebro y eso pues nada yo sé que cuando me hagan la vuelta ahí pasa algo o cuando voy a ir por tal camino así que intento evitarlo por lo menos bueno y como murcianos que sois y somos en este caso ¿qué os parece el sector de la realidad virtual a nivel profesional en Murcia? pues la verdad es que es muy interesante como está desarrollándose el mercado como está creciendo el mercado aquí en Murcia a nivel de empresas que se dedican a la realidad virtual falta un poco que el resto de empresas se den un poco de cuenta de lo que es la realidad virtual ¿no? y empiezan a aplicarla pero en cuanto a nivel de empresas hay muchas bueno muchas bastantes empresas que que por la zona de aquí de Murcia incluso por la parte de Alicante etcétera etcétera que se están dedicando e investigando en todo este este tema de la realidad virtual pronto estamos en un sitio muy idóneo para ello si no de hecho precisamente habéis mencionado antes lo del Transmedia Espíritu Santo Festival que efectivamente eran todas empresas de Murcia con su stand allí y bueno presentando pues lo que hacían ¿no? y además pues con ese premio Murcia VR ¿no? VR que ganó Studio Futur que ellos también son de Murcia aunque la empresa la tienen en Madrid ¿no? pero bueno ya ¿qué os pareció la experiencia del Transmedia? pues nos sorprendió mucho positivamente y la verdad es que nos gustó mucho hubo muchísima gente ahí pensamos que tampoco va a haber mucho público ¿no? porque este tema como es tan tan utópico ¿no? la red virtual parece así tan tan extremo pero no hubo mucho público se probó mucha gente probó mucha gente nuestra experiencia y aquí quería contar la anécdota que decía antes que iba a comentar que ya me he acordado que era que que el juego era así si era como una pregunta si era rejugable ¿no? sí y aquí fue y es que probó un chico el juego bueno un grupo de amigos ¿no? probaron el juego y nada en cuanto lo mataban pues le dejaban las gafas a otra persona ¿no? estaban entre ellos ahí también un poco picados entre ellos están matando antes que a mí tal y cual tal y cual yo un niño un chico un adolescente que se puso a jugar y cuando miro el reloj digo lleva ya 40 minutos pero ¿por dónde va? y es que el tío se había prendido para no quedar peor que los colegas que era ver todos los finales y estaba haciendo el 100% de los finales que son como como 4 o 5 del juego y cuando me di cuenta ya no había batería en el móvil vamos ahora que ha sacado el tema de los finales ¿hay final feliz? sí sí hay final feliz hay final feliz final feliz sí hay final feliz vamos en todos los juegos que hay que ver final feliz antes de morir no es posible hay mucho se puede salir se puede salir bueno y entonces participaste en el premio de Murcia Viar con la experiencia sí efectivamente participamos y de hecho bueno no ganamos como has comentado antes ganó Estudios Futures pero los propios la propia gente que estaba trabajando ahí para para el Transmedia Espíritu Santo Festival se probó el juego le gustó muchísimo de hecho entre ellos también se putearon un poco no hay ah has chillado tal todos ahí riéndose o sea que a los trabajadores les gustó el juego pues me alegro que fuera bien y eso y espero que llegue pronto para que pues eso todos los rovianos lo puedan disfrutar con su guía en billar o bueno en este caso ¿habéis pensado en llevarlo a Carboard o el inminente Daydream? sí vamos paso por paso estamos ahora viendo como lo portamos estamos portando el proceso de portarlo para las óculos y el siguiente paso es ver como lo portamos para bueno de momento para las Carboard pero es posible que de aquí a no sé cuándo es en octubre me parece ¿no? Google nos anuncie la nueva plataforma etcétera etcétera o sea que aquí si no te mueves te arrollan vamos un poco claro como empresa entiendo que cuanto más usuarios lleguen mejor claro porque Gear VR sí que es muy buena solución pero claro no todo el mundo tiene un teléfono Samsung ¿no? por eso queremos ver si lo portamos al máximo número de plataformas que podamos y bueno para llegar al máximo de gente muy bien pues hasta aquí llega el programa de hoy y bueno un placer teneros por aquí a Juan y Chema encantado de que nos hayáis contado pues en que trabajáis como habéis comentado efectivamente todo está arrancando este año con la realidad virtual ya comercial ¿no? pero las empresas pues eso cada vez más se vuelcan a ello muchas gracias chicos gracias a vosotros gracias a vosotros y bueno eso daros las gracias y es un placer tener aquí a pues eso a paisanos murcianos y además frikis y que les guste todo este tema y bueno encantado de haber estado con vosotros igualmente igualmente un placer es nuestro bueno Rubianos pues aquí les pedimos en el programa de hoy nos vemos en el próximo hasta la próxima de hoy chau